¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡No! 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 Chocho este cualquiera diría que andaba vendiendo lotería Este viene de pupusear y se limpió con los papelas y ta hasta la mano se llena este chancho jodido Oye, ¿Cómo estamos amigos, eh? Aquí vengo hermanito, ¡Ay! Nunca me pagó ¿Cómo estamos? Nunca me pagó lo que me fiel otro día los cigarritos, ¿Ah? Los cigarritos, hermanito, son como 300 pesos que me debe. Ah, no me ha querido pagar usted. ¿Cuánto? 250 pesos. ¡A la pucha! ¡Me vas a matar de corazón, pendejo! Sí, pagame, hermano. No, me te voy a decir la verdad. La mujer mucho me jode. Me quitan los reales. Bella, mire. ¿Con qué ando viendo abuelada? Mire. Porque la mujer me tiene hecho mierda, hermano. Me tiene hecho mierda. ¿Me tiene? Mire. Migo, le cuento que hasta me quiero ir de la casa. Sí. Hasta la dueña me está corriendo. Chochu, este jodido como que lo contrataron para comer. No, este le quitó la comida al perro. Sí, hasta a la pana, ¿eh? Usted bebió leche, ¿verdad? Sí, 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 sí. Este, mire, es que limpiase la barba, que toda blanca se la dejó, para que no hubiera rabia. Por favor, quítesela, que da mal aspecto, hombre. Oye, quítese esa, vaya a lavársela, por lo menos. Ve, te voy a decir algo, mira. Rabiando por guaro es que ando en primer lugar. Y en segundo lugar, a vos no te interesa si le he dicho no. Así es que no me estés jodiendo. A la perra no se enoje. Oye, ando ganas de tirarme un cigarro. Mis patrones, mis dueños son malos. Me pusieron a la par donde hay gas. Solo ellos se pueden tirar su churro. Mientras yo no, qué bárbaro. Qué malos que son con nosotros. Nos dejan amarrados. Nos montan y no notan ni siquiera de hartar. Chucho, que baila vos, Patricia. Ay, deja a Susan. Mambo, qué rico el mambo. Muévanse, movimiento. Mambo, qué rico el rarra. Dale, chavalas. Dale, muévanse, Susan. Ve, acordándome estaba de aquella jaña que estuvimos en el colegio. Que le decíamos la gárgola. Vean, la de baratogar, hombre. Aquella madre que era toda chintana. Descabrajada. Columne perro tenía, la madre. ¿Te acordás? Claro que me acuerdo. Esa madre me estaba acordando un día. Es que un día la miré, miré en el mercado. Mirá, pero anda buena ahora. ¿Qué pasó, elefante pichón? Hola, ¿cómo estamos? Aquí, hombre. Esto es épico, palmado. Ay, yo también, pero tengo ámbito. Pues solo así viví, hermanito. Hay un dinosaurio. Tal vez te lo hartás, hermano. Gracias, papi, gracias. Oye, mi caballero, baila reggaetón. Dale, caballero, dale, dale. Ay, 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 ay. Me van a botar, pendejo. A ver, calmate, hombre, que anden marihuanando. Calmate, hombre. Calmate, me van a echar cacar, pendejo. ¿Y qué es lo que te pasa? Con el chileyo te voy a dar, no jodas. El fundillo. Y me da, sí, 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 te va a hacer ridículo. Baila reggaetón como baila Nando Boom. Dale, dale, baila así. A él les gusta que le den buen nando. Sí, sí. Mi hijo se salió del closet. ¿Qué pasó, chaval, entonces? ¿Qué pasó, María Joaquina? ¿Cómo está? Papá, papá. Le presento a la Susan Blandón. Mucho gusto. ¿Qué tal, señor? Se mira guapo. Mi nombre es Susan Blandón para servirle, ¿oyó? Oh, me chaval, lo jodío, güey. No me habías contado a la Susan Blandón, ¿por qué? Ella es, papá. Me presenta, me la llevale a la casa. Pobrecita la muchacha. Tiene sed, sed de guaro, sí. Porque tengo una bicha a la que se está tirando. La pelo de Maruchán jodida, ¿ves? Ay, qué rico. Quisiera estar elevada ahorita. Ay, mi madre, lo que estás loca. Ay, sí. Mira, y tenés cara loca. Quiero más guaro. Quiero guaro, caballito. Jollita. Ahí está, pues, para que lo mire la familia, los hijos, la mujer, su mamá. Mírenlo, el viejo ridículo jodido. Cree que está, chaval. Después va a llegar jodiendo buscando la poma de la vaca. Que el sepol. ¿Ah? La lloradera. El dolor del cuerpo. La artritis. Y encima de un caballo. Ahí está, haciendo el ridículo. Ahí se aplastó el izquierdo. Mira, eyoculador. Vamos a media con esta moto que nos repeinamos. No, 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 la peinamos nosotros. Ustedes nada. Ya, pues, yo estaba cuidando. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Aquí nos vamos a repartir, hermanito, conforme el pegue que hicimos cada quien. Mira, ¿cómo que cada quien? No, 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 nada. Olvidate, ¿qué pasó? Yo te saco el chufo, ¿ya viste? Te estoy jodiendo. No, 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 no. Igual vamos a caer preso. Igual nos vamos a repartir mejor el billete, papá. A ver, a ver, a ver. Vámonos allá, ¿qué lado? Y este jodido es una tortuga al revés. ¿Ves? La concha la lleva adelante. Lindo el gordito jodido, ¿eh? Parece sifón de cerveza el maje. Calmate, negrito, ¿qué te pasa? Bailemos el Tululu. A ver, mueve ese mondonco. A ver, a ver, a ver. Ay, calmate, me mordiste. Unos a todos, a ver. A ver, mueve el cuchumbo. Dale, dale. Dale, vení, bailemos el polemayo. Move ese tolete. Dale. Ve, amigo, le queda mal esa chaqueta. Este es flaco para que se la trajo con todo y percha. Vaya a cambiarse a su casa, hombre. Es que ellos me la prestaron, hombre. No es mío. No, pues que va, le queda ridícula. No, no, y no quiero. Ah, pendejo, dame una voz, pues, si querés. Vamos a comprarla, si querés. Ve, ve, es lo que te digo, güey, hombre. Es lo peor que se mira para el calavero, el jodido. No, 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 hay de dejarlo. Mejor que se mire ridículo, que se rían de él. No, no, nooo. No, no, no. No, no, no.